que tal mis amigos de boxeo maravilla y yo lo quiero a Tyson Fury que de la cara que lo estoy buscando pero se está escapando como el mago houdini esto lo dijo en parte lo dijo un sic y la otra mi amigo y colega charlie new sobre esta costumbre de Tyson Fury últimamente de buscar otro tipo de rivales y ahí el mote de que está escapando a esta verdadera bestia ya no solamente de los pesos crucero eso quedó muy atrás ya que un verdadero referente de los pesos pesados en donde hoy se quedó con los títulos de la OMB AMB y FIB de una forma muy pero muy convincente desde una primera vuelta utilizando ese jab no solamente de distancia sino que para romper con la derecha y luego combinar con la izquierda en donde este pobre Dubois fue muy pero muy blandito como que quedó en la retina y en el físico ese knockout que le propinó su conterráneo de DeJoyce después tuvo un veranito con rivales que no están a esta altura como la lena que seguramente hicieron confundir al rincón del inglés creyendo que podía esta noche en Polonia tratar de quedarse con los títulos muy flojito lo del inglés en donde si tuvo un asterisco en esa quinta vuelta en un golpe que fue muy pero muy fino en las zonas blandas que hizo que el ucraniano fuese al tapiz pero insisto fue un golpe muy pero muy fino que va a quedar en las dudas pero fuera de esto el inglés poco poco hizo poco pudo hacer poco le hizo le dio la oportunidad a que el inglés pudiera meter sus golpes lo que sí me quedan ciertas dudas sobre la capacidad de un sic en recibir esos golpes las zonas blandas un par de golpes se le filtraron del inglés y se notó que lo movieron hay que ver si sube la bala de rivales que obviamente no es lo mismo Dubois que Tyson Fury por eso les digo que esta pelea con Tyson Fury que la estamos buscando digo estamos porque todos los fans queremos ver esa pelea para mi forma de ver que está cada vez más cerca ya el resultado será mérito de algún otro en vivo de boxeo maravilla y para eso espero que me sigas en tus redes así somos cada vez más chau chau